I am very, very crazy, very, y nadie va a detenerme El mundo está temblando, en lo profundo del cabullo 1, 2, 3, 4 Vamos ya en la profunda oscuridad, todo el mundo siempre es mi cena Can't stop, can't stop, hating, can't stop, can't stop, no I know Todo puede ser tragado No importa cuánto te resistas Abogado en un gran banquete, anda disfruta el placer Don't stop, don't stop, hating, don't stop, don't stop, one more bite No es satisfactorio Pecado original I am very, very crazy, very, y nadie va a detenerme Una muerte que muestra cada caca del cebo Very, very sexy, very, un banquete disfrutaré El mundo está temblando, en lo profundo del cabullo I just want to hear how best it is